Buenas noches. En un acto que aún se cumple en el gimnasio moderno aquí en Bogotá, el expresidente Juan Manuel Santos e Ingrid Betancourt presiden con la moderación de Juan Carlos Torres, un conocido escritor, historiador, un conversatorio sobre el libro Una Conversación Pendiente, que ya se encuentra en la librería del país. Por ello, nuestra invitada de esta noche es la doctora Ingrid Betancourt. Doctora Ingrid, Buenas noches. Para las personas que no conocen la historia del libro, ¿cómo surgió? ¿Cómo se escribió? ¿Cómo relataron ustedes la historia de esta nación? Sí, buenas noches, Yamir. Bueno, en realidad, Juan Manuel y yo casi que de casualidad nos encontramos una tarde en Oxford. Yo estaba adelantando mi doctorado y él estaba de profesor itinerante y nos sentamos a charlar, cosa que no había sucedido en años y él comenzó a hacerme preguntas sobre el cautiverio, sobre cosas que había vivido y yo también a él. Y en algún momento, después de horas de estar encarretados los dos hablando, él me dijo, oiga, nosotros deberíamos hacer de esto un libro, deberíamos, es decir, la gente tiene que conocer todos estos detalles. Entonces, yo lo miré un poquito escéptica, como diciendo, bueno, ¿a quién le va a interesar esto? Y al cabo del mes llegó con una propuesta y la idea era que nos íbamos a reunir en Oxford. Él llegaba con Juan Carlos Torres, se iban a quedar una semana y íbamos a sentarnos en un sitio muy emblemático en Oxford que se llama el Old Parsonage, que es como un sitio donde es un viejo hotel, donde hay muchos escritores, una cosa como así muy emblemática y íbamos a pasar una semana hablando. Y el día en que ellos iban a coger el avión para venir a Inglaterra, se cerraron las fronteras, porque fue en el momento de la pandemia. Entonces, quedamos con todos los crespos hechos y ahí fue cuando surgió la idea de seguir el proyecto, pero esta vez virtualmente por Zoom. Y así lo escribimos. La verdad es que vale la pena leerlo porque los relatos que hace en el libro Ingrid sobre su secuestro, sobre la desgracia que vivía durante seis años y medio, hace 13 años, son absolutamente devastadores. Y la manera como el expresidente Santos relata la forma como se planeó la operación Jaque, que permitió la liberación de Ingrid, es también asombrosa. Del libro Ingrid, ¿cuál fue para usted? Al releerlo supongo yo que lo hizo. El momento más estremecedor del relato. Bueno, hay momentos de gran felicidad y hay momentos de gran dolor. El momento de gran dolor, yo pienso, es la muerte de mi padre, que la descubro al mes de mi secuestro, en condiciones muy difíciles porque llega una remesa al campamento y los productos vienen envueltos en periódicos y yo pido que me dejen leer esos periódicos porque en realidad no había nada que leer, estábamos encadenadas. Y el comandante autoriza, entonces traen los papeles, los organizo cronológicamente y ahí descubro una foto que me llama la atención y el pie de página de la foto dice algo así como el sacerdote mira consternado los camarógrafos alrededor del féretro de Gabriel Betancur Mejía. Y así fue como como tuve conocimiento de la muerte de mi padre. Ahora hay momentos también de mucha felicidad y yo creo que uno de los de mi mayor felicidad del libro pero también de mi vida es la liberación, volver a abrazar a mi mamá, volver a ver a mis hijos, esa euforia en ese helicóptero cuando los deja que nos sacan de la selva con una estrategia de engaño y una vez que ya estamos en el helicóptero uno de ellos, el jefe de la misión, el coronel, hoy coronel José Luis Esparza, se quita el gorro que llevaba y grita con toda su fuerza pulmón, somos el ejército de Colombia, están libres y bueno este es un momento extraordinario para mí, creo que para Juan Manuel, obviamente para muchos colombianos fue una gloria para nuestro ejército, fue una operación perfecta y nos devolvió la vida, nos devolvió la familia, nos devolvió los sueños, la esperanza los proyectos, todo. Uno de los hechos más sorprendentes de la narración que tú haces a Torres en el libro es que si tú hubieras tenido la más mínima sospecha de que lo que estaba en marcha cuando se iba a producir el rescate de ustedes era una operación engañosa, si tú hubieras tenido una sola sospecha le habrías frustrado porque la resistencia que tú opusiste al traslado tuyo de donde estabas a otro lugar, esa resistencia fue lo que convenció a tus carceleros de que la operación de traslado era legítima. Sí, esos momentos como extraordinarios porque ya después cuando volvíamos a revisar todos estos hechos nos dimos cuenta que la operación había quedado tan bien hecha que estos miembros del ejército que hacen la operación in situ, pues nos engañan a nosotros, es decir, nosotros éramos los primeros en creer que eran miembros de las Farc o allegados a las Farc, es decir, habían hablado de una comisión europea, pero obviamente pues yo no veía por ningún lado qué podía hacer, no tenían nada de una comisión europea, entonces no queríamos subirnos a ese helicóptero y es verdad que la guerrilla tuvo que encadenarnos y apuntarnos los rifles a la cabeza para que subiéramos al helicóptero y fue en ese momento ya una vez en el helicóptero que se da la pelea entre los dos comandantes de las Farc que habían subido para supuestamente acompañarnos en ese traslado y los neutralizan y nos damos cuenta que esto es una operación militar de rescate, fue un momento extraordinario y aprovecho para hablar de esto y a mí es porque tengo un sentimiento muy encontrado en este momento con lo que pasó con Jaque, yo no sé si usted sabe pero el coronel Esparza que fue el héroe de esta misión lo llamaron a curso para ascenderlo a general y obviamente escudriñaron toda su hoja de vida y fue una cosa pues a lo militar, es decir, con todas las de la ley y un mes antes del ascenso lo llaman a calificar servicio, es decir, que le montan una historia de calumnia para evitar que el hacienda general y el héroe de Colombia pues ya no hace parte del ejército y nos están tratando de convencer de que era un miembro escondido del ELN, un traidor y obviamente pues yo lo que le estoy pidiendo al gobierno es que nos muestren las pruebas es decir, yo quiero saber qué es lo que le están armando a este hombre, que es el hombre que nos dio la gloria el hombre que me salvó mi vida, el orgullo del ejército, obviamente es un duelo para mí yo quiero que se haga justicia y le estamos solicitando al señor presidente Duque y al ministro Diego Molano que revisen a fondo las supuestas pruebas que no hemos visto, que las saquen, que las revisen, que vayan a la fuente que realmente estemos, es decir, seguros de que esto no es una injusticia yo creo que es una injusticia y obviamente si no lo es pues tienen que judicializar al héroe de Colombia pero yo le digo, y a mí me duele pensar que la historia que le voy a contar a mis hijos es que el héroe que me sacó de la selva era un guerrillero disfrazado Mire, por esta noche, doctora Ingrid, del tiempo se nos ha agotado pero quisiera invitarla a continuar dialogando conmigo para grabar el programa de Trintir mañana la historia del general Esparza que no la conocía pero que ya me produce extrañecimiento ¿Está de acuerdo? Uy, claro que sí claro que sí, y le agradezco porque yo creo que esto, es decir, tenemos que defender nuestras instituciones y en especial esta que es la que nos da, nos cuida Entonces mañana continuar este diálogo con la doctora Ingrid Betancourt les agradezco la sintonía y los invito para que continúen aquí en Noticentro 1CM